El Pájaro Loco en Entrenamiento Oriental ¿Qué les parece? La comida está servida. ¡Aleja tus manos, abusivo! Toma un curso por correo de disciplinas asiáticas, japonesas, chinas, coreanas y todo el oriente y no será interrumpida por tus... ¿Quién puede ser? ¡Ay, qué emocionante! Es mi curso por correspondencia de karate. Aquí dice que elija un compañero. ¡Ah! ¡Y te elijo a ti! ¡A mí no, no! ¡Carpintero! Te daré un año de alquiler gratis y entrenas conmigo para mi gran examen. ¿Dijiste un año de alquiler gratis? Debes hacer todo lo que yo te diga, Minisan. La obediencia es el camino al carpintero. Para aprender el ritmo perfecto de karate, debes cortar rollos de sucia al ritmo de la música antigua. ¡Usa el poder de tu muñeca para aventar el rollo sobre tu hombro hasta este plato sin mirar! ¿Cómo lo hice, maestro? ¡Bien! ¡Eres una campeona! ¡Has ganado tu cinturón de sushi! ¡Es momento de trabajar en tu equilibrio! ¡Debes levantar tu pierna izquierda más alto, después levantar tu ala derecha como un albatros en descenso. ¡Perfecto! ¡Ah, no, no, no! ¡Para balancearte como un albatros, debes levantar tu pierna derecha como albatros! ¡Ah! Debo contratar cable. Usar el piso para frenar tu caída fue una sabia decisión, Minisan. ¿Cuándo empezaremos con los golpes y las patadas? Primero debes aprender concentración. ¡Oigan, llegó la comida! ¡Vengan! ¡Acerquense! ¡Acerquense, chicos! ¿Qué está pasando? ¡Ignola las distracciones! ¡Concéntrate, Minisan! ¡Concéntrate! ¡Sí, maestro Lugillo! ¡Sí, maestro Lugillo! ¡Carpintero, esto es ridículo! Lo que hago no tiene nada que ver con el manual. Tienes que entrenarme, como dice aquí, o no habrá alquiler gratis. ¡Ah! ¡Ataque como una cobra silenciosa! ¡Muy bien! Tú escóndete en tu casa. Cuando yo entre, intentarás atacarme. ¡Ahora estamos hablando, carpintero! ¡Soy una cobra! ¡Psh! ¡Aaah! 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 Este rico y apestoso queso. Sí, puedes esconderte, pero no puedes correr. Debía enseñarle muy bien. Podría estar en cualquier parte. Puedes correr, pero no esconderte, carpintero. Veo que tu entrenamiento continúa, señorita Minnie. Estoy aquí para calificarte. Si yo no paso, no habrá alquiler gratis para ti, carpintero. Amigo, necesito ayuda. Te daré mi colección completa de películas de Kung Fu, pero debes ayudarla por mí. No poder, carpintero-san. El examen empieza ahora. Bueno, solo hay una forma de hacer esto. No tienes coraje. Corres con la gracia de un caracol. Tu cabellera roja será mía, carpintero. ¡Ciclón de la muerte! Excelente. La rueda del dolor. Impresionante. Cuerda floja del dolor. Excelente. Tengo que aceptarlo. Eres un compañero de entrenamiento extraordinario, carpintero-san. Sí, es solo cuestión de pintar arriba y abajo. Sabes a qué me refiero. La verdad... ¡Yujú! ¡Pasaste tu examen de karate! ¡Un año gratis de alquiler! ¡Te vi haber tomado clases de francés! ¡Chili Winnie en El Agua Fiestas! ¡Oh! ¡Pero quién estará tocando mi puerta! Tal vez es uno de mis tantos invitados llegando temprano a mi fiesta, ¿eh? ¡Ay, qué raro! No veo absolutamente a nadie. Me mudé a la zona más lejana del Antártico para poder hacer las fiestas más escandalosas del mundo sin molestar a los demás habitantes. ¡Ay, pero parece que mis invitados no están llegando a la fiesta del año! ¡Pregunto quién de los que conozco puede estar en mi grande y confortable cama de agua! ¡Vaya! Tu pequeño smoking te queda exquisito, mi amigo. Eres mi ayudante más caro, así que ve a la cocina y mueve tus manitas preparando la fiesta del año. ¡Ordené esta escultura en hielo del guapo anfitrión! ¡Ese soy yo! ¡Hazla hermosa! ¡Decórala con hermosas flores! ¡Hazla colorida! ¡Hazla elegante, mi extremadamente pequeño ayudante! Un paso para atrás y uno para adelante. Un paso para adelante y un paso para atrás. ¿Y ahora qué está haciendo mi pequeño ayudante dormilón? ¡Es tan difícil conseguir buena servidumbre! ¡Tu comportamiento ha acabado con mi paciencia, pequeñito! ¡Te daré! ¡Solamente una oportunidad crea problemas! ¡Ahora ponte a trabajar con esta tafisalata! Ya que es enigmático y tan inesperadamente transcontinental servir tafisalata en la fiesta del año. Si ese chico cree que conseguirá propina, está muy equivocado. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Ha sido ayudante por mucho tiempo? ¡Ajá! Así que eres nuevo en el trabajo. Eso explica que tú... ¿Cómo? Si tú eres nuevo en el trabajo, eso significa que no eres... ¡Espera un momento! Un pensamiento ha llegado directo a mi cerebro. Tú debes ser uno de mis afortunados invitados a mi fiesta. ¿Acaso eres el primer ministro de Canadá? ¡Entonces eres la princesa Beatriz de los Países Bajos! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Eso no puede ser! ¡Eres mi primo Sergio perdido por mucho tiempo y que he amado y extrañado desde mi infancia! ¡Puedo verlo en tus pequeños ojitos! ¡Sergio! ¡Oh, pero qué buena es la vida a mi lado, ¿no, primo? ¡Sergio! ¡Debes ayudarme! ¡El ayudante no ha llegado! ¡Juntos tú y yo debemos preparar la fiesta del año! ¡Me ayudarás inflando estos globos! ¡Está bien! ¡Es tu turno! ¿Qué sucede ahora, mi pequeño, no perdido y queridísimo primo? ¡Tal vez esto tenga una pequeña obstrucción similar al problema que hay en tu cerebro, primo Sergio! ¡Como solías bailar disco todo el tiempo cuando éramos niños, eh? Esta noche no harás nada más que ser mi disc jockey. ¿Está bien? Escucha esos brillantes altos y esos resonantes bajos. Tú no eres un ayudante. No eres mi primo Sergio. Tú eres un aguafiestas y yo te destierro de la fiesta del año. Los invitados no tardarán en llegar, así que iré a arreglarme. ¡Hasta que llegaste, pequeño pingüino! ¡Ahora sí te voy a... Solo espera que te ponga mis garras encima, pequeño. ¡Mis invitados! ¿Qué tal? Bienvenidos a la fiesta del año. Es usted, el señor oso. Hemos tenido quejas de una fiesta ruidosa. Pero si la fiesta aún no ha comenzado, oficial. Queda usted arrestado. ¡Vámonos! Oigan, esto es una injusticia. Déjenme explicarles. Yo los voy a reportar con el primer ministro. ¡Con la princesa de Caledonia! Conozco gente que conoce gente cuyos perros se enferman con personas como ustedes. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!